Música Siente la vibración de frente y prepárate Si uno es lo que supan en tu cuerpo entonces párate Lo que se escuche es desde el bruto hasta el caribe Cuando hay noticia la danza aquí no descansa muéveme Siente la vibración de frente y prepárate Si uno es lo que supan en tu cuerpo entonces párate Lo que se escuche es desde el bruto hasta el caribe Cuando hay noticia la danza aquí no descansa muéveme Siente la vibración de frente y prepárate Si uno es lo que supan en tu cuerpo entonces párate Lo que se escuche es desde el bruto hasta el caribe Cuando hay noticia la danza aquí no descansa muéveme Siente la vibración Siente la vibración Sienta la vibración de frente y prepárate Sienta la vibración de frente y prepárate Sienta la vibración de frente y prepárate Gracias porque es breve, de repente El ritmo dice la danza, él no descansa Sienta la vibración, sínto la vibración de frente Uh, 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 uh ¡Suscríbete! 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 La vida vive y sigue el camino pa'lante Aunque te resbales, parate La vida vive y sigue el camino pa'lante No te contamines, no pierdas la fe Sigue, de la casa acuérdate En cualquier lugar que estés Cuando esto empiece a sonar Se teme dentro de la piel Te pone a mover los pies De lejos se escucha bien claro la guitarra en la orilla No olvides de dónde vienes, allá está la semilla Seguimos felices, aquí no hay tiempo pa' la guerra Cantándome todos los días, mi madre tierra Sigue el camino, pa'lante, pa'lante No, 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 no Oye la sola canta Oye la sola, que te canta, que te baila No pierdas tiempo pa'lante, pa'lante La vida vive y sigue el camino pa'lante Aunque te resbales, parate La vida vive y sigue el camino pa'lante No te contamines, no pierdas la fe Sigue En la vida nada es fácil Toca quellala Pa' que todo se haga real Y disfrutala A veces sale de igual Otra toca pete Y luego el pa'lante, porque pa'lante Pa'l después El respeto pa' Mangle nace Mangle nace Se cuesta raíces, el amor crece Eso hay que ser Que pierda más gente, no pierdas tiempo En lo que no va Lo que no va Oye la sola, cantar Sigue el camino, pa'lante Sigue 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 Pa'lante Ay, no le pague Eh, eh Sigue el camino, pa'lante Sigue No te contamines No pierdas la canta Sigue No te contamines, sigue 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 No pierdas la canta Sigue Eh Sigue No te contamines, sigue 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 Eh, eh Ando y ando sola Tú andas sola Y vas pasando Vas pasando Eh, eh Ando y ando sola Tú andas sola Y va pasando ahora Eh, ando y ando sola Y va pasando ahora Ni mi culpa, ni mil excusas Tanto que te llamaba y te amaba y me usas Esto de una vuelta como bailando cumbia Tú me celas porque andas sola Que nadie te consuela Por eso me buscas, si te conociera Pero de mi te burlas Es por tu belleza, tan natural Que he caído herido en aquel pedestal Eh, ando y ando sola Y va pasando ahora Eh, ando y ando sola Súbete a mi hola Y va pasando ahora Eh, reina del juglar, cacica tirana Yo salí corriendo y tu lío me trama No me digas más que ahora andas sola Si eres una asesina que dispara con pistola Baila con la ola, que descontrola Mejor te dejo sola con tu bandola Hoy te digo adiós como te dije hola Suéltame la piola, que tu amor me insola Eh, ando y ando sola Tú andas sola Y va pasando ahora Y va pasando ahora Eh, ando y ando sola Súbete a mi hola Y va pasando ahora En el horizonte ya no te veo Que si estoy perdido hace rato que lo creo Que parece feo es quemar de pirateo Buscando un tesoro entre todo tu aleteo Es por tu belleza, sangre de amapola Me estoy volviendo loco con tu voz en mi radiola Estoy de regreso, tu recuerdo descontrola Volvemos a la fiesta Hoy te dejo sola Eh, ando y ando sola Tú andas sola Y va pasando ahora Y va pasando ahora Eh, ando y ando sola Súbete a mi hola Y va pasando ahora Eh, ando y ando sola Tú andas sola Y va pasando ahora Y va pasando ahora Eh, ando y ando sola Súbete a mi hola Y va pasando ahora Si de tu boca sale el humo Yo quiero un beso de Púrpupi Si con tus besos yo me confundo Te pido que esta noche bailes para mí Si de tu boca sale el humo Yo quiero un beso de Púrpupi Si con tus besos yo me confundo Te pido que esta noche bailes para mí Si de tu boca sale el humo Yo quiero un beso de Púrpupi Si con tus besos yo me confundo Te pido que esta noche bailes para mí Con esta girl No me puedo contener Juana María Dominas mi ser Es mi jardín hermosa Flor Brickerster Y tu semilla me lleno de poder Fruto de bien medicinal Ganyar Stax María Te quiero tener Solo tu aroma me dejaste mujer Tú eres prohibida y siempre te seré fiel Sin química Remedio natural para mi enfermedad Amor no permitido por el fucking policeman Cuando salgas de prisión te voy a visitar María Ay María Yo no sé lo que haría si no te tuviese en la noche y el día Ay María Soy un paria sin tus besos que haría Sin ti yo no contaría Si de tu boca sale el humo Yo quiero un beso de Púrpupi Si con tus besos yo me confundo Te pido que esta noche bailes para mí Si de tu boca sale el humo Yo quiero un beso de Púrpupi Si con tus besos yo me confundo Te pido que esta noche bailes para mí Deje que bailes para mí Que yo te traigo, que yo te traigo Lo verde que enciende, que envuelve la mente Oh, que aquí estoy yo para darte lo que necesitas Solo un beso, solo un beso, solo un beso Deseo tenerte cerca, sentir que tu aroma me completa Eres la ficha que hace falta en mi rompecabezas Llena motiva, me anima, transporta mi alma a la evita Este poeta de sus rimas canalizando la ira Tu me dominas, me relajas, moro en vida No quiero que llegue el día Porque la noche contigo es como reloj Sin manecillas baila para mí Quiero de ti, solo de ti Solo besos, sabor a Púrpupi Si de tu boca sale el humo Yo quiero un beso de Púrpupi Si con tus besos yo me confundo Te pido que esta noche bailes para mí Si de tu boca sale el humo Yo quiero un beso de Púrpupi Si con tus besos yo me confundo Te pido que esta noche bailes para mí Si de tu boca sale el humo Yo quiero un beso de Púrpupi Si con tus besos yo me confundo Te pido que esta noche bailes para mí Si de tu boca sale el humo Quiero un beso de pul 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 Si por tus besos no me confundo Te pido que esta noche bailes para mí Hey Ruth Hey Ruth Hey Ruth Para donde tú vas, para donde yo voy Hey Ruth Hey Ruth Hey Ruth Hey Ruth Hey Ruth Culture underground son ritos de los pueblos del centro del norte a sur Hey Ruth Culture underground son ritos de los pueblos del centro del norte a sur Hey Ruth Culture underground son ritos de los pueblos del centro del norte a sur Hey Ruth Culture underground son ritos de los pueblos del centro del norte a sur Porque te invito a un correo, un par culetas salteadas Un rico pasito tum tum que tu me envuelves Mi corazón nace pum 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 ¿Para dónde tú vas? ¿Para dónde vas? ¿Para la madre? ¿Para la hija? ¿Para la mujer? ¿Señora amiga? Que el amor que no es tarde Y que siga Que no lo deje a tu decir Para distraer sentir Para el padre Para la pica Para el hombre No se ve que morir Traíces que llevo dentro Es donde nací Ay yo lo llevo Ay te lo muestro como El luz Es lo que yo siento Es mi raíz Es donde nací Ay Rutz Culture underground Ritmo de los pueblos Del centro del norte a sur Ay Rutz Culture underground Ritmo de los pueblos Del centro del norte a sur Ay Rutz Culture underground Ritmo de los pueblos Del centro del norte a sur Ay Rutz Culture underground Ritmo de los pueblos Del centro del norte a sur Somos del mundo de la calle, si ya tú sabes el detalle Fuente detalle, andando los enero del ayer Te volví a ver, volví a amanecer Por la cintura de tu estrella nacer Somos herreros del camino, guerreros del destino Pero que se vino puesto a ver sabor a vino Tú sabes, no sabes, no me canso de probar todo tu ser Hey Roots, culture under Johnson Ritmo de los pueblos del centro del norte a sur Hey Roots, culture under Johnson Ritmo de los pueblos del centro del norte a sur Hey Roots, culture under Johnson Ritmo de los pueblos del centro del norte a sur Hey Roots, culture under Johnson Ritmo de los pueblos del centro del norte a sur Hey Roots, culture under Johnson Ritmo de los pueblos del centro del norte a sur Hey Roots, culture under Johnson Ritmo de los pueblos del centro del norte a sur Hey Roots, culture under Johnson Ritmo de los pueblos del centro del norte a sur Hey Roox, con yo Ander Gamsen Ritmos de los pueblos, creciendo lleno de azul A mi negrita le gusta Ay, que nadie la joda A mi negrita le gusta Ay, que nadie la joda A ella le gusta, le gusta, le gusta Le gusta bailar así A mi negrita le gusta Ay, que nadie la joda Ay, que nadie la joda Le gusta bailar sola, la morena es así A ella le gusta, le gusta, le gusta Le gusta bailar así A mi negrita le gusta Ay, que nadie la joda Ay, que nadie la joda Le gusta bailar sola, la morena es así Ella motiva a la gente con tu forma de meñar Esa negrita, papi, no la dejas de mirar Puro ribeteo, te pone a sudar Déjala bailar, no la jodas más Ella solita, domina la pista Con esa tatera y esa piel morenita Cosita rica, esa cinturita Tú me dejas loco, no la jodas Que baile solita A ella le gusta, le gusta, le gusta Le gusta bailar así A mi neguita le gusta Ay, que nadie la joda Le gusta bailar sola, la morena es así A ella le gusta, le gusta, le gusta Le gusta bailar así A mi neguita le gusta Ay, que nadie la joda Ay, que nadie la joda Le gusta bailar sola, la morena es así Tu cadera es la cordillera Que me conduce por suaves praderas Quiero explorar tu guay hacia tus piernas Dirigirme lentamente, sin reservas Calmar mi sede en tus aguas densas Y sumergirme en tus besos de seda Solo imagino y deseo Sueño bailando, despertando en tu cadera De la, 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 de la A mi neguita le gusta, ay que nadie la joda, le gusta bailar sola, la morena es así. A ella le gusta, le gusta, le gusta, le gusta bailar así. A mi neguita le gusta, ay que nadie la joda, le gusta bailar sola, la morena es así. Ay que nadie la joda, que yo tengo el control, ay que nadie la joda. No me voy de mi tierra buena y no, yo vuelvo porque ya me suena y yo. No me voy de mi tierra buena y no, yo vuelvo porque ya me suena y yo. No me voy de mi tierra buena y no, yo vuelvo porque ya me suena y yo. No me voy de mi tierra buena y no, ay hombre, yo vuelvo porque ya me suena y yo. Pa' donde? Vengo caminando, hace rato te monte adentro, al paso andando, esa tierra de sentimientos. Vengo caminando, vengo caminando, vengo cam, vengo cam, ven, 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 ven. Tup, 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 tup. Vengo caminando, adentro. Tup, 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 tup. Tup, tup! Tup, tup. Tup, tup. Tup, tup. Tup, tup, tup. ¡Bailalo! No me voy de mi tierra Vengo caminando, hace rato te monte adentro Al paso andando, esa tierra del sentimiento Vengo caminando, vengo caminando Vengo cam, vengo cam, ven, 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 ven Vengo cam, 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 vengo cam No me voy de mi tierra Aquí me queda No me voy de mi tierra, buena y no No me voy de mi tierra Aquí me queda No me voy porque ya me suena hecho No me voy de mi tierra Aquí me queda No me voy de mi tierra, buena y no No me voy de mi tierra Aquí me queda No me voy porque ya me suena hecho No me voy de mi tierra Que no me voy, no me voy, no me voy, no me voy No me voy de mi tierra Yo vuelvo porque ya me suena yo No me voy de mi tierra No me voy de mi tierra buena No me voy de mi tierra Yo vuelvo porque ya me suena yo Soy la noche Traigo un deseo, suspiro de vida Soy la noche Traigo un deseo, suspiro de vida Soy la noche Traigo un deseo, suspiro de vida Suspiro Traigo un deseo, suspiro de vida Traigo un deseo, suspiro de vida Soy la noche, trándese un suspiro de grima, soy la noche Soy la noche, trándese un suspiro de grima, soy la noche, soy la noche, soy la noche Debilidad Debilidad Soy la noche Debilidad Soy la noche Debilidad Ese deseo de vida Soy la noche, debilidad 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 Música Soy la noche Pegué tu sonrisa Tiro de eliminar Y mec moda Dicenme la noche Pegué tu sonrisa Tiro de eliminar Leer te bien Sisto, tengo cosas por decir, muchas rimas por crear, KT don't stop. Sisto, tengo sueños por cumplir, mucho arte por crear, no me van a parar. Sisto, tengo cosas por decir, muchas rimas por crear, KT don't stop. Sisto, tengo sueños que cumplir, mucho arte por crear, no me van a parar. Babilonia sin alma, ciudad de perdición, donde se pierde la vida por cualquier razón. Donde el dinero o el fierro se vuelven su dios. Quien se pongan, su frente se irá pa'l panteón. Dirigentes que corruptos se van a manejar. Mucha sangre, mucha violencia, las calles se van a manchar. Macetas, limpias en contra de dios, tus muros destilan sangre y desolación. Sisto, tengo cosas por decir, muchas rimas por crear, KT don't stop. Sisto, tengo sueños por cumplir, mucho arte por crear, no me van a parar. Sisto, tengo cosas por decir, muchas rimas por crear, KT don't stop. Sisto, tengo sueños que cumplir, mucho arte por crear, no me van a parar. Sisto, tengo cosas por decir, muchas rimas por crear, KT don't stop. Sisto, tengo sueños por cumplir, mucho arte por crear, no me van a parar. Sisto, tengo cosas por decir, muchas rimas por crear, KT don't stop. Sisto, tengo sueños que cumplir, mucho arte por crear, no me van a parar. Los hijos del Fogos es 66, maldita Babilón que tú te vas a caer. Y el día de mañana no te van a conocer, porque Miyazi tiene el poder. Al maldito content no lo van a joder, esa marca ya es la bestia yo no quiero tener. Si me puedo morir, si de hambre y de sed, por culpa del sistema que me quiere mantener. Sisto, tengo cosas por decir, muchas rimas por crear, KT don't stop. Sisto, tengo sueños por cumplir, mucho arte por crear, no me van a parar. Sisto, tengo cosas por decir, muchas rimas por crear, KT don't stop. Sisto, tengo sueños que cumplir, mucho arte por crear, no me van a parar. Sisto, tengo cosas por decir, muchas rimas por crear, KT don't stop. Sisto, tengo sueños por cumplir, mucho arte por crear, no me van a parar. System, tengo cosas por decir, muchas rimas por crear, que chido está System, tengo sueños que cumplir, mucho arte por crear, no me van a parar No me van a parar, no me van a parar, no me van a parar No me van a parar, no me van a parar Open up your mind Open up your mind Open up your mind Open up your mind Open up Open up your mind 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 Up and 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 up your mind Open up your mind